Agustín Almendra, relegado en Boca, su carrera en Europa. Si bien todo hacía pensar que su futuro estaría en Cruzeiro de Brasil, ya que Ronaldo Nazario se comunicó personalmente con él para convencerlo. En las últimas horas explotó una bomba en el chiringuito. El popular programa español informó que Rayo Vallecano está interesado en el volante y habría llegado a un acuerdo para sumarlo a mitad de año sin poner dinero. Almendra, quien a finales del 2022 le pidió a la dirigencia ser vendido, sigue moviéndose con la tercera de Mariano Arrón y espera con ansias que se termine su contrato en el Ceneice para quedar en libertad de acción. A partir del primero de enero ya tiene la potestad de negociar con otros clubes, tal como ocurrió con el caso de Agustín Rossi y Flamengo. El conjunto de Vallecas, sin embargo, no es el único pretendiente que tiene el pibe de Solano, también lo sigue de cerca el mencionado Cruzeiro y el poderoso Flamengo, al que en septiembre comenzó a seguir en las redes sociales.